Subiendo, el esfuerzo es más grande, pero el bicicletista no tiene ni un pequeño descanso. Sigue arrastrando la motocicleta que no le funciona el motor. El equilibrio del ciclista es perfecto, no así el de la motocicleta, que conduce con algún grado de desenfado, tranquilo, calando con el esfuerzo ajeno. Una casi imperceptible cuerda es el cordón umbilical que los une en el esfuerzo de uno y el relajamiento del otro. Estampas extrañas en San Pedro Sula, donde una bicicleta remolca una motocicleta, cuando la estructura lógica nos indica ver la estampa, pero de la motocicleta, llevando la bici. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10.